Según el último sondeo de Metroscopia para el país, el Partido Popular y Unidos Podemos son las dos únicas formaciones que mejorarían hoy si se celebraran unas nuevas elecciones generales, el resultado que obtuvieron el pasado 26J. Los populares consolidarían su primera posición y obtendrían un respaldo del 35,7%, casi tres puntos más que en los últimos comicios. La formación de iglesias mejoraría en dos puntos con un 23,1% de apoyo y le arrebataría la segunda posición a un PSOE que retrocede casi cinco puntos respecto a junio. Solo Ciudadanos mantiene un porcentaje estable. Miles de personas se concentraron en Barcelona en contra de la respuesta de la justicia a los actos de desobediencia vinculados al proceso independentista catalán. La manifestación contó con la presencia de los principales dirigentes soberanistas que han topado con la acción judicial, entre ellos la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, investigada por permitir la votación en el Parlamento de la hoja de ruta secesionista, el expresidente de la Generalitat, Arthur Mas, y los exconsejeros Francesc Holmes, Irene Rigao y Joana Ortega, encausados por promover la consulta del 9N contra el criterio del Tribunal Constitucional. La comitiva se ha completado con cargos de ERC como su presidente Oriol Junqueras, de la nueva Convergencia como su número 2 o con representantes de Barcelona en Común. Los primeros días de Donald Trump como presidente electo han avivado el temor a un aumento de los ataques de odio en Estados Unidos. Como candidato republicano, Trump lanzó guiños a grupos supremacistas blancos. Varias personalidades con vínculos xenófobos se han atribuido como propia la victoria de Magnate y desde el martes se han registrado incidentes discriminatorios. Crecen las voces que reclaman a Trump que censure públicamente cualquier ofensa. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Esa Actualidad. Hablábamos de las diferencias irreconciliables o no entre el Partido Socialista y el PSC. ¿Lo mismo está ocurriendo dentro de Podemos, entre Podemos y Podemos-Andalucía? Bueno, cuando el agua se calma, cuando el vendaval se calma, al final salen todas las miserias de todos los sitios. Entonces, el partido de Podemos, al final, va a quedar reducido a lo que realmente tiene como votantes de Podemos, que son treinta y tantos diputados. Cuando tú te le quitas toda la pantomima que tienen en Valencia, que tienen en Galicia, que tienen en Andalucía, que se quieren marchar, que los zaragozanos dicen, los maños dicen que quieren hacer ahora un Estado independiente. Pero qué clase de gente son estos que han puesto al frente de este negocio. Es una verdadera pena. Es una verdadera pena. Y al final darán la cara, pues eso, como lo que son, un partido residual con 14 tíos o 15 tíos moneando por ahí por España. Lo que pasa es que han tocado pelo, les gusta lo de la moqueta y no lo sueltan ni a tiros. Tenemos el representante este de Madrid que tiene el piso, que le ha dado su padre, el de las tarjetas Blas de 180.000 o no sé cuántos mil euros, que yo no los he visto juntos todavía. Es decir, yo esta gente que predican el bien para todos, pero no lo mío. Lo mío es mío. Sinceramente me merecen muy poquito crédito y creo que al final la gente termina por darse cuenta. Están en vías de extinción y si no el tiempo. No dicen eso las encuestas. Bueno. Que Podemos es un partido que, has visto, en el sumario decía la de Metroscopia. Espera que el Partido Socialista se recupere y le pondrá en su sitio. Bueno, el Partido Socialista hará lo que tenga que hacer y lo hará bien, me supongo, pero Podemos es una fuerza democrática, es un partido institucional que está dentro de las instituciones del Estado español, del central y de los autonómicos y que tiene una estructura por su corto recorrido o por su corta historia que parece que están optando por la territorialización. Me da igual que en Galicia se llamen mareas o que en Valencia se llamen de otra manera, que los andaluces quieran tener también ese grado de autonomía. Yo creo que si logran mantener la unidad federal, el partido no está en vías de extinción, no es un partido democrático como son los demás partidos, aunque no te guste como vayan vestidos o que las coletas te parezcan que no son institucionalmente decentes. Yo si votan el partido democrático no lo veo, me vas a perdonar. Votan, 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 pero luego los que se van... El ser asambleario no necesariamente implica el carácter democrático, no lo olvidemos. La democracia es tan grande que les permite estar a ellos también. Perdón, la democracia que es... A ver, a ver, en orden, por favor, Fernando Torres. Yo no, que decía, yo es que no lo veo ni un partido democrático interno, porque todos los que se van diciendo que se rigen de una forma autoritaria por las órdenes del gran jefe, ni le veo un partido que defienda la democracia. Defiende la democracia porque le interesa, como tú dices, para beneficiarse y poder estar dentro del sistema. Pero es un partido antisistema. Es un partido que las ocurrencias que están teniendo constantemente o las ocurrencias que han tenido en sus planes de campaña y demás, atentaban contra los derechos que están contenidos en la Constitución. O sea, que yo ahí, en esta historia, y Antonio, que he tenido polémicas con él, lo sabe, siempre me ha parecido un partido un poco de aluvión y de circunstancias. Al río revuelto de una crisis han encontrado un eco social. ¿Tenía que suceder? Pues posiblemente tenía que suceder. Que ha habido determinados medios y operaciones políticas por parte de esos medios y por parte del partido del gobierno, porque era una estrategia de dividir a la izquierda y, por tanto, también se ha potenciado a un partido que tenía su ámbito social donde trabajar, pero que quizás no hubiera llegado nunca a los 70 escaños. Pues también, y evidentemente ahí están los resultados de las últimas elecciones. En la derecha le ha venido muy bien una división de la izquierda. De la izquierda. Se dice, no, es que el Partido Socialista no se ha habido de dar respuesta. Claro, el Partido Socialista ha sido un partido de gobierno hasta hace poco, que estuvo gobernando y, lógicamente, en una crisis un partido de gobierno paga los costes de esa crisis. Ahora bien, yo creo que la gente de Podemos, hay gente de todo tipo, hay gente muy razonable y hay gente menos razonable. Y yo creo que hay un cesarismo importante por parte de su líder, que evidentemente está teniendo una influencia tremenda dentro de la propia organización. Y luego, se me ocurre una frase de Lenin al respecto, cuando decía que el izquierdismo es la enfermedad infantil del comunismo. Y un poco sí les pasa. Y claro, me sorprende una cosa, nacen como un partido que dice, no somos ni de izquierdas ni de derechas. Esto hace dos años, ¿eh? No eran ni de izquierdas ni de derechas. Se definía como un partido antisistema para empezar. Sí, bueno, sí, pero empezó así, es decir, ni izquierdas ni de derechas, porque la izquierda y la derecha están superadas. Pero llegamos a las primeras elecciones y empiezan a virar, ¿no? Tratando de dar un contenido ideológico nada claro, o es decir, muy etéreo. La falta de definiciones ideológicas es muy clara. Pero ya cuando me sorprende más son las segundas elecciones. Cuando, primero, dicen que son socialdemócratas, claro, entonces se hacen toda la campaña diciendo que son socialdemócratas. Pero bueno, si ustedes han estado criticando la socialdemocracia porque estaba vendida al liberalismo y al gran capital, ¿cómo se llaman ustedes socialdemócratas? Y luego, en medio de la campaña electoral, mientras dices que son socialdemócratas, resulta que se ve con Anguita, le meten en un mitin a Anguita, le da un abrazo a Anguita y se da un abrazo con Anguita en el que llora. Y ahora ya son comunistas. Y bueno, yo no entiendo nada, sinceramente. Lo que tienen es una indefinición ideológica tremenda. Y cuando Antonio hablaba de las encuestas, bueno, pues las encuestas no suben en la encuesta del CIS, en la última encuesta del CIS, no suben, el PSOE baja. Pero ellos no suben, prácticamente se mantienen. ¿Qué es lo que está sucediendo? Esa encuesta... Se mantienen en coalición, porque realmente por sí solos también bajarían. Bueno, sí, pero bueno, en coalición fueron en junio y en coalición fueron en diciembre del año pasado. Pero dices, bueno, se están manteniendo ahí en un ten con ten con una serie de... Pero no, pero termino, termino, pero yo creo que simplemente las elecciones de junio lo que ponen en evidencia, que aquí no hay sorpaso, que lo que hay es estancamiento. Están por encima del PSOE porque el PSOE ha sufrido una crisis importante. Bueno, pero se inviertan sus decisiones, eso es cierto que... Y eso, pero claro, no hay elecciones inmediarias. No hay elecciones inmediarias. No, porque el partido de ellos, si fue un descenso del PSOE, hay sorpaso, Fernando. Eso sí. No, no, pero yo creo que ahora mismo han tocado techo y están en ese techo. Y de ahí para abajo todo, de ahí para arriba yo creo que nada. El partido de Podemos no es un partido. Podemos es una banda, una banda que se han aprovechado de una coyuntura social en España con una crisis muy grave, se han aprovechado y han engañado, sobre todo engañar a la gente que las ha votado, porque les proponían casa gratis, luz gratis, 600 euros, o sea, algo que es inviable, que ya lo prometió el señor presidente en Grecia y la Comunidad Europea la ha puesto en su sitio. Por lo tanto, es una asamblea que han montado ahí en la que hay un líder absoluto, pero absoluto y absolutamente además, que es Pablo Iglesias, y que está recolocando a toda su gente, independientemente de que el que elige para ser el presidente de lo que sea o el secretario de lo que sea, sea corrupto, no sea corrupto, está implicado en un delito de injurias, de calunias, o que se haya comprado un piso en VPO y lo venda a los dos años sin haber ido dentro del piso por 180.000 euros. ¿La concisión todos? No, sí, si lo veo es concisión, lo pará que a mí me da siempre el tiempo mínimo que hay, pero bueno, más concisión no puedo tener. Venga, porque si no, no te estoy cortando. Lo que te estoy diciendo es que lo que es real es que se aprovecha de una coyuntura y se aprovecha de un descabezamiento del Partido Socialista por parte de un secretario general que ha llevado a un PSOE a la auténtica derrumbamiento total. Pero yo estoy segurísimo, segurísimo, primero que Podemos ya ha llegado a su techo electoral, el que se podía hacer en sus mejores pensamientos ya ha llegado. Y que el Partido Socialista, en cuanto haga su congreso y nombre un secretario general en condiciones, estoy seguro que Podemos se queda ridículo, partiendo de la base de que lo que es Podemos realmente son 34 escaños. Y los demás no son Podemos, los demás son gente que se han dado cuenta y han dicho oye Pablito, tú me prometiste a mí que si llegaba al congreso iba a tener mi asignación propia, mi partido independiente y la pastita a mi bolsillo. Y eso no es así, eso no ha sido así. Y por eso la de Andalucía le ha dicho, oye, yo también quiero independizar. Y la de Galicia lo mismo. Y cuando se junten en una asamblea y digan, oye, pues yo son asamblearios. Ahora quieren en Madrid y montar, es que hay tanto que hablar, ahora en Madrid quieren montar una votación. Pero es que, resumiendo, estos tíos tienen una jeta que se la pisan. Y la gente no es tonta. Muy brevemente, en cuanto a lo que, por centrar un poquito el tema, lo que se ha hecho en Podemos Andalucía, yo no tengo tan claro que sea una rebelión dentro del partido Podemos. Para mí no es una rebelión, para mí es una estrategia política de concentración de voto y aprovecharse del sistema electoral en España. Es decir, como bien habíais dicho, para mí Podemos no es un partido al uso de los partidos tradicionales, como pueda ser el PSOE o Partido Popular, es un partido asambleario. Lo de democrático, habría que preguntárselo a Rita Maestre, qué opina de cómo ha sido la campaña en Madrid. Y, por cierto, otra cuestión que yo quería decir, el hecho de que Podemos Andalucía, Podemos Aragón, Podemos Galicia, las confluentes y demás. Ahora llegamos, que Aragón también se independiza. Por eso, por eso decía. Que esto es buenísimo. Yo creo que más que a una sublevación interna, obedece a una estrategia con finalidades de concentración de voto. Bien, antes de eso, otros nombramientos o proposiciones polémicas. De momento, Rajoy opta por un fiscal general de perfil bastante más político y contundente que con Partiso, ¿no? En este caso, seguro que con menor oposición que la designación de Fernández Díaz como presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores. Introducimos el tema y opinamos de ambas candidaturas. La designación del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, como presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, queda en el aire. El Congreso ha congelado esta decisión atendiendo a la petición del PP, que pretende que este nombramiento cuente con el apoyo del PSOE. En esta línea, esta mañana, los populares han recordado el pacto de reparto de presidencias de comisión alcanzado a principios de legislatura, que daba autonomía a cada grupo para elegir a sus candidatos. Esta lógica de esta comisión obedece a un pacto, un pacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular, y los pactos son para cumplirlos. Es un pacto que asegura mucho de la calidad democrática, de lo que acontece en las comisiones y de lo que acontece en el Parlamento. La oposición ha aceptado el aplazamiento, pero ya han avisado que no van a variar su rechazo a que Fernández Díaz, reprobado por el Congreso y objeto de una comisión de investigación por su labor en interior, se ha premiado con una presidencia de comisión. Eso sí, desde Podemos piden aprovechar este aplazamiento. Hemos registrado esta mañana un escrito a la mesa del Congreso de los Diputados, solicitando este mismo aplazamiento de la votación para que se encargue a la Comisión de Auditoría para la Calidad Democrática un informe de idoneidad sobre el candidato que, a través de los medios de comunicación y en la Junta de Portavoces de ayer, había sonado para presidir esta comisión. Algo que ha rechazado el PP y también el PSOE. Para nosotros no hace falta, para determinar la inidoneidad del señor Fernández Díaz, convocar una comisión. Con la surda de independencia de condiciones personales, que no son las que se juzgan aquí, el señor Fernández Díaz tiene un contencioso con este Parlamento, puesto que va a ser investigado y puesto que ha sido reprobado. Eso sí, los socialistas avisan que considerarán cualquier otra candidatura presentada por el PP. A su vez, Pedro Sánchez quería lanzar su opinión al respecto y en sus redes sociales ha llamado a exigir la dimisión de Fernández Díaz. Antonio. Sí, yo creo que una de las cuestiones muy significativas en estos inicios de gobierno del Partido Popular ha sido el nombramiento del fiscal general del Estado. Mientras en la anterior legislatura optó por Torres Dulce, una persona de consenso, de amplio espectro ideológico, en esta yo creo que ha ido a lo más retrógrado de lo que es un nombramiento casi de juez de partido, no muy implicado con la propia organización del Partido Popular. Yo creo que eso es el primer elemento de crítica al que le debiera someter la oposición ampliamente entendida. Entiendo como oposición al PSOE y a Podemos, y no como algunos analistas hablan de la alianza nacional para otros nombramientos. Sí, bueno, a mí me sorprende, pero en el sentido contrario al que dice Antonio. A mí me parece que nombrar como fiscal general del Estado a una persona con la trayectoria en el mundo del derecho como pueda tener José Manuel Maza, que es miembro de la Sala Segunda del Supremo, y que es de manera, desde el punto de vista jurídico, intachable, que pertenece a cada fiscal por oposición, no es que se lo haya dado nadie ni haya tenido ninguna bonificación en ese sentido, a mí me parece fundamental que antes de que sea nombrado fiscal general del Estado tiene que tener el informe de idoneidad del Consejo General del Poder Judicial y tiene que contar con el aval parlamentario. Es decir, juzgar a alguien antes de que lo haga el propio parlamento pues se antoja un poquito descarado, cuando menos, sin conocerle sobre todo. El aval del Consejo General del Poder Judicial creo que ya le tiene. Eso lo han tenido todos los fiscales. Parece que ya le tiene, falta el parlamentario. El parlamento, claro. Pero creo que el del Consejo General del Poder Judicial ya le tiene, con lo cual eso es una garantía. Es una garantía, entonces. Recordando una frase de las gloriosas de nuestro querido compañero y amigo Ignacio Andarias cuando definió España como un país de países, parece que el efecto contagio ya ha llegado también a Podemos y concretamente a Echenique, quien ha defendido ahora la independencia de Aragón, aludiendo a que dicha región es un país, un gran país dentro de España. Como sigamos así, empezamos a independizarnos por municipios. ¿Cuándo se define un país? Tiene más razón Echenique que lo tendrían los catalanes. Porque el reino de Aragón sí que tiene historia. Por lo menos efectivamente sí existió. Sí que tiene historia el reino de Aragón. Antes del reino de Aragón, esos territorios no estaban juntos. ¿Pero cuándo se define que se inicia un país? Y el Neandertal tampoco está. Pues ese es el problema. A ver, en orden, en orden. Y para la gente que sois de derecho, deberíais saber que el concepto país es un concepto geográfico. Sí, sí. Ahí me estaba yo refiriendo, tema territorial. Que el concepto nación tiene que ver con un hecho cultural y que el concepto estado tiene que ver con un hecho institucional y jurídico. Y por tanto no confundamos los términos. No, no, yo estoy hablando desde el punto de vista territorial. Una cosa es un país, una cosa es un estado y otra cosa es una nación. Una nación no tiene por qué ser... Hay naciones sin estado, por el mundo los hay. Hay estados, y hay estados compuestos y hay estados comunitarios. Y el concepto país es un concepto muy geográfico. No es un concepto jurídico para nada. Entonces depende de cómo se entere, cómo se interprete. Cuando se habla, por ejemplo, de nación de naciones, que es lo que el otro día habló Pedro Sánchez, con lo cual no estoy de acuerdo. Ese sí que es otro concepto. España es una nación de naciones, bueno, históricamente se puede interpretar de muchas maneras. Pero actualmente no hay ninguno, ni país, ni nación, ni estado. Pero yo creo que hay un hecho incuestionable ya desde hace mucho tiempo. Es decir, cuando la constitución del 78 se dice cómo vamos a definir España, se define como una nación. Única, indivisible, exacto. Y luego se habla de nacionalidades y regiones. Se inventa el término nacionalidad, porque el término nacionalidad no existía, jurídicamente hablando. Perdón, Fernando, en este caso que estamos de acuerdo, que en el caso de España la distinción que has hecho desde el punto de vista jurídico es perfecta, pero no cabe discusión en ninguno de los tres términos. España es un único país, una única nación, con un único estado central. Muy bien, y lo que estaba explicando, el título preliminar de la constitución dice que España está integrada por nacionalidades y regiones. Las nacionalidades están bien definidas porque tienen un hecho cultural diferencial, que tienen un hecho lingüístico diferencial, y por tanto hay una integración. ¿Qué es la nacionalidad? Pues una especie de término intermedio entre lo que es la región y lo que es la nación, y es en definitiva, por eso se adoptó ese término después de muchas discusiones. Ahora bien, ni siquiera el Estatuto Actual de Cataluña, cuando se reformó, habla de nación en su propio articulado, sino que habla de nación en los términos históricos en el preámbulo. Una cosa es el preámbulo, que no tiene ninguna virtud jurídica, y otra cosa es el texto legal. Bueno, yo creo que sobre todo tenemos que centrarnos en eso. Decía Antonio con respecto al Estado, hablaba antes del Estado Federal. Evidentemente, si hay un Estado Federal es que hay pueblos que previamente han sido estados y se unen. Pero bueno, es un poco farragoso el asunto, es decir, cuando el PSOE define en Granada que lo que quieren es un modelo federal, un modelo federal de por sí no es pernicioso, no es pernicioso. El tema es que para llegar a un modelo federal, este país necesita el consenso al menos de tres grupos políticos, de tres. Bueno, entonces, esto es muy largo porque es histórico, Fernando, y tenemos que avanzar, pero realmente hay quienes desde el punto de vista de la funcionalidad, ya se refiere a España, como un Estado Federal, por lo menos en cuanto a la distribución de esas competencias y a la autonomía que tienen cada una de nuestras comunidades. Ya quizá el paso siguiente sería el Estado Confederal. No existen Estados Confederales. Pero quizá es lo que se aspire y se anhela cuando se habla o se proclama la aspiración de un Estado Federal en nuestro país. Yo creo que lo que se está apuntando en la pura teoría es una confederación de Estados, un Estado Confederal que no federal. Pues insisto, habría que analizar si no nos encontramos ya en un Estado Federal, tal y como ahora mismo tenemos distribuidas las competencias autonómicas. Hay grandes estudiosos, que así lo afirman. Insignas jurídicas, políticas, que te dicen que realmente España, de hecho, de facto, es un Estado Federal. Brevemente, Pablo. Es fundamental la cultura política del español. Competencialmente hablando, España es la envidia de los landers alemanes y de los cantones suizos. Competencialmente hablando. Por lo tanto, ¿eso significa que España sea un Estado Federal? No. Pero competencialmente hablando es más, incluso, que un Estado Federal. En cuanto a lo que decía mi tocayo Echenique, en referencia al país, lo que hace es jugar semánticamente, si no me corregirá Antonio, con la confusión que pueda haber a nivel popular de la discrepancia entre los términos que muy bien ha explicado Fernando de país, nación y Estado. Le ha faltado solamente decir que va a vender queso del país, como se dice en cualquier pueblecito que haga queso, o jamón del país, que lo único que se refiere es a un grupito de geográfico, a un núcleo geográfico muy concreto. Pero país, España, y lo que este señor vende es un juego semántico de confusión para, como ha dicho antes, Fernando... Ha jugado a la confusión. Después de estas aclaraciones lingüísticas, vamos a algo puramente estadístico, el sondeo de Metroscopia, precisamente, para el país. El Partido Popular, según esta última encuesta, consolida su liderazgo y Podemos supera al Partido Socialista. De nuevo, bien por incremento de los primeros o por descenso de los segundos, más bien, efectivamente, estamos de acuerdo en que esa es la motivación. Lo cierto es que se invierte el posicionamiento dentro de las cuatro fuerzas políticas principales. Ahí tienen en pantalla cómo quedaría el reparto porcentual de los votos. El Partido Popular se quedaría con el 35,70%, el Partido Socialista, con el 17,90%. Unidos Podemos, 23,10%. Ciudadanos, 13%. Es decir, una diferencia que ahora mismo confirmaría el estudio del CIS, que publicamos la semana pasada, que se realizó en octubre. Y yo creo que esta matización hay que recalcarla de nuevo, porque los acontecimientos más recientes podrían haber variado de forma sustancial dichos resultados. También es cierto que nos encontramos ante una horquilla de distancia bastante holgada, de un 17 a un 23%, 17 al Partido Socialista, más del 23% para Unidos Podemos. Lectura y hay coincidentes dos sondeos importantes. Sí, pero yo no creo que este sondeo sea muy real. Perdóname, lo digo porque el Partido Socialista está en un momento de transición, de recuperación de líder, de limpieza un poco dentro del partido, porque en un partido político para ser partido y aspirar al gobierno tienes que tener una base fuerte, una base en la que si una junta dice una cosa, la gente tiene que cumplirla, no hay que estar cada uno a lo de la gana. Una cosa es opinar y otra cosa es decir, no, tu norma o tu ley me la paso por el forro. Y esto es lo que ha pasado con el PSOE en las últimas semanas. Entonces, yo creo que esta encuesta sí que es cierto que el Partido Popular sube, esto coincide en todas, pero desde hace ya un año, el Partido Popular sigue aumentando en sus escaños, pero el Partido de Podemos, como hemos hablado antes en esta tertulia, aprovecha una coyuntura en la que mantiene su porcentaje, pero no pierde el PSOE su porcentaje y se lo da a otro partido, sino que el Partido Socialista, los votantes del Partido Socialista, están diciendo no voy a votar al Partido Socialista en las encuestas porque estoy enfadado con mi partido, no porque sea más de Podemos o sea más de Izquierda Unida. Me matas, publicidad, pero prometo volvemos contigo. Y así, sin problema de tiempo, termina César. Hasta ahora.